Y a esta hora tenemos vía telefónica al Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Ministro, buenas noches. Queremos conversar con usted acerca de la situación que se realizó a esta hora con el sistema eléctrico. Buenas noches. Buenas noches, hola. Buenas noches. Saludos a todas y a todos los venezolanos y los venezolanos que nos escuchan y nos ven por venezolana de televisión. Sí, John Mari. Hace poco, en un minuto, pues en escaso tiempo, referido a las 7 y 16, 19 y 16 de esta noche, un ataque terrorista al Servicio Eléctrico Nacional. Esto ubicado específicamente en la línea 765 que comprende desde Valladolid a Pascua a Valencia y que ha afectado a los estados Táchira, Mérida, Varinas, Zulia, Falcón, Nueva Esparta y parcialmente sectores de La Guaira, Miranda y Caracas. Fíjate que esta es una estrategia que constantemente sectores opositores, enemigos de este país, enemigos de nuestro pueblo, han utilizado para tratar de hacernos daño, para tratar de afectar a la población, para hacer que el entusiasmo, la alegría de nuestro pueblo se vea afectada. Cuando atacaron una torre de transmisión, ya fue detectado el lugar, hemos estabilizado ya el sistema y comenzó ya a recuperarse el servicio en algunos lugares. Pero esto es parte de lo que, bueno, son guiones repetidos de los sectores opositores. Cuando ellos se ven derrotados, cuando ellos saben que la paz está reinando en toda Venezuela, comienzan a atacar. Recordemos que llegaron a aquel extremo y Omari de hace algún tiempo, bueno, que el ataque fue de tal magnitud que Venezuela entera fue afectada. Un ataque que previamente había sido anunciado, había sido anunciado de los Estados Unidos por aquel nefasto personaje llamado Marco Rubio. Y desde Estados Unidos anunciaron lo que iba a ocurrir, como que estaban de alguna manera prediciendo el futuro. Y ahora vuelven nuevamente, vuelven porque están derrotados, vuelven porque saben que la agenda de la violencia está fracasando, vuelven porque la paz se está imponiendo, vuelven porque saben que aquí en Venezuela nuestro pueblo salió a votar masivamente por la opción del presidente Nicolás Maduro. Saben que ya hay una sentencia definitivamente firme y le quiere es eso, la violencia. Nosotros alertamos a nuestro pueblo, en nombre del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, alertamos a nuestro pueblo de estar atento en cada rincón de Venezuela. Y que por favor, por favor, cualquier situación anormal la denuncie y no duden que nosotros vamos a tomar las acciones de manera inmediata. Hemos conversado con el ministro Márquez, de Energía Eléctrica, y ya él está trabajando en la solución del problema, el presidente informado de la situación. Y le pedimos a nuestro pueblo, bueno, la paciencia y la confianza, que sabe que el gobierno revolucionario saldrá nuevamente adelante a solucionar el problema y a encontrar a los culpables de este nuevo ataque criminal terrorista al Servicio Eléctrico Nacional. Ministro, usted nos habla precisamente de ese histórico de los momentos que han intentado también atacar o afectar el sistema eléctrico en la nación, pero también nos gustaría conocer cuáles son las acciones desde el punto de vista de seguridad que se van a tomar en este momento. Recordemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, un día antes, dos días antes de las elecciones, ya anunciaba esta agenda programada por parte de sectores de la derecha extremistas que anunciaban que iban a atacar el sistema eléctrico. Sí, bueno, es la denuncia que el presidente hizo con pruebas, porque sabe que el presidente tiene información que generan los organismos de seguridad sobre los planes de la derecha, sabíamos que estaban planificando este tipo de ataques no solo al servicio eléctrico, sino a otros servicios que son usados de manera masiva por el pueblo de Venezuela. Nosotros estamos ya, ya en este instante, los organismos de seguridad desplegados, fue un ataque a una torre de transmisión, los organismos de seguridad junto con los trabajadores y las trabajadoras de servicio eléctrico, que son, bueno, incansables, incansables, incansables. Ellos no van a cesar en su empeño y nosotros no vamos a cesar en que haya justicia en Venezuela. Y puede tener la seguridad del pueblo de Venezuela que la respuesta será contundente contra aquellos que andan generando violencia, que andan generando hechos terroristas, que están atacando los servicios públicos, que son de necesidad extrema para todo el pueblo de Venezuela. Troy, en esa comunicación que usted tuvo con el ministro Márquez, ¿tiene alguna información de en cuánto tiempo se logrará restablecer el servicio en estas entidades que a esta hora todavía están afectadas? Bueno, no, ya comenzó porque es progresivo, eso comienza a cargar, ¿ves? Las líneas comienzan a cargarse y va distribuyéndose. Es progresivo y en el transcurso de hoy mismo, de un rato, pues, debe estar listo. Aquí en Caracas hubo sectores que el servicio se afectó y ya están con servicio pleno en muchos sectores de Caracas. Esto es muy rápido la recuperación a la medida que vaya cargándose el sistema. Es progresivo, pero bueno, es parte de la recuperación con responsabilidad. Nosotros no podemos, el ministro no puede decir en un instante estará porque correría un riesgo todo el sistema. Se hace de manera progresiva de acuerdo a los protocolos establecidos que los trabajadores y las trabajadoras del Corpo Eléctrico, del servicio eléctrico, conocen a la perfección, los ponen en práctica y bueno, y hasta ahora, a pesar de los ataques que constantemente se le hacen al sistema eléctrico, nosotros podemos decir que nuestro pueblo puede tener confianza. Ministro, y también nos gustaría entonces saber, usted decía o hace un llamado a la población a realizar las denuncias pertinentes, si ven algún movimiento extraño de algún tipo de personas que intenten continuar afectando estos sistemas, ¿cómo se pueden comunicar a esas personas que deseen realizar estas denuncias? Aquí en el ministerio tenemos el 911, que es un sitio directo, de hecho, yo estaba aquí en la oficina y yo me entero por las llamadas que ellos hicieron al servicio diciendo que había fallas eléctricas en algunos lugares de Caracas y de Venezuela, inmediatamente llamé al ministro y nosotros comenzamos a operar pues para recuperar el servicio eléctrico. Aquí el Ministerio de Interior, Justicia y Paz está abierto los teléfonos toda la noche. Nuestro pueblo sabe que los organismos de seguridad están en patrullaje permanente por órdenes directas del presidente de la República, no de ahorita, desde hace más de un mes antes de las elecciones, ya estaban en patrullaje permanente en todas las calles. Apenas eso ocurrió, ordenamos un patrullaje saturar algunos sectores donde, bueno, el servicio eléctrico se había perdido y ellos ya reportan que la recuperación ha sido efectiva y los organismos se están retirando de esos sectores. Lo que queremos es denunciar el ataque terrorista, lo que queremos es alertar a nuestro pueblo que esté pendiente, que esté vigilante y lo que queremos es decir a los terroristas, a los fascistas que cada acción que ellos hagan van a tener la respuesta inmediata de los organismos de seguridad del Estado y de la justicia venezolana. Bien, agradecemos al Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Diosdado Cabello Rondón, por compartir con nosotros esta información. Allí tenía, se registra entonces a esta hora, 8 y 27 minutos de la noche, un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. Ya los organismos, los ministerios están trabajando para de forma paulatina recuperar el sistema eléctrico en estos estados.